La Coordinación Zonal aprobó 181 planes institucionales de continuidad educativa de establecimientos de la zona rural, las cuales cuentan con insumos de bioseguridad y con todas las garantías para que el personal pueda retornar de forma progresiva. Así lo señaló el Coordinador Zonal II de Educación, Fernando Martínez. El Código Nacional ha dado luz verde para que estas 181 instituciones a nivel zonal y más a nivel del país puedan retornar a clases de manera presencial. Ahora, si bien es cierto, presentaron el PICE, en este PICE se tomó todos los aspectos de seguridad. En las instituciones rurales no existe tanto problema de movilización. Normalmente los estudiantes son de la propia comunidad, entonces ahí no vamos a tener ningún problema, queridos compañeros, en que se retorne a las aulas en estas instituciones. Además, recalcó que es voluntario y con la respectiva autorización de sus representantes, en el caso de los estudiantes, que regresen a clases de manera presencial. Los estudiantes no es que regresan de manera obligatoria, sino que con autorización del padre de familia. Si el padre de familia no desea que el estudiante retorne a la institución educativa, obviamente se respeta y se dará la continuidad educativa como lo hemos venido a revisar. Son 28 instituciones del Distrito 15D01 que comprenden los cantones, Archidona, Tena y Carlos Julio Arosemenatola, que retornaron a clases presenciales. Si el estudiante va sin mascarilla, no podrá ingresar a la institución. Los padres de familia no pueden ingresar a la institución, sino únicamente los estudiantes. Aquellos padres, salvo la coordinación que haya existido con la institución educativa, en el caso de limpieza, en el caso de fumigación, a lo mejor, o coordinar actividades, con los mismos protocolos de seguridad podrán ingresar a las instituciones educativas, caso contrario, no. En los proyectos aprobados constan los protocolos de bioseguridad dentro de las aulas, como el distanciamiento entre estudiantes, el uso obligatorio de la mascarilla, el uso constante de alcohol y las horas de estudio. Michelle Garzón, Noticias al Día.